¿Por qué celebramos el Día del Idioma Guarani? El día 25 de agosto, Paraguay celebra el Día del Idioma Guarani debido a la promulgación como segunda lengua, el 25 de agosto de 1967, coincidente con la promulgación de la Constitución Nacional de aquella época. Pasaron casi 25 años y la nueva Constitución del 20 de junio de 1992 la elevó como segunda lengua oficial. Pasaron 18 años para que el 29 de diciembre de 2010 fuera promulgada la Ley de Lenguas, la cual crea también la Academia de la Lengua Guarani. 25 de agosto, Día del Idioma Guarani, el desafío de hoy, revisar las reglas de enseñanza para ser bilingües coordinados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!